Escribo porque tengo algo que decirle al mundo Es mi modo de expresar lo que siento, lo que soy Mi manera de poder contar que soy una persona Es lo que mejor se me da La escritura es mi mejor forma de comunicación Desde pequeña he vivido mil vidas en una He sido maga, elfa, he volado por encima de edificios He llorado muchísimo, me he enfadado, me he reído Me he olvidado del mundo que existía a mi alrededor Todo gracias a los libros Y eso es lo que yo quiero darle al mundo Quiero que otra persona llore, ría, suene y con lo que escriba Quiero cambiar el mundo de alguien Para el corazón, a los sentimientos de otras personas La neta en la vida no es ser millonaria Ser alguien importante Es poder ayudar a los demás Y sobre todo a través de mis libros Darles un mundo paralelo en el que poder refugiarse tuyo Por eso escribe Raquel Pérez Gutiérrez No te pierdas la presentación de su libro en este canal En el canal de Youtube de... ...mea No te pierdas la presentación de su libro en este canal No te pierdas la presentación de su libro en este canal No te pierdas la presentación de su libro en este canal